Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Perla Reluciente Y aquí estamos en Ciudad Rocabelo Pero bueno, antes de ir al gimnasio voy a hacer algo que si no se me va a olvidar Que es comprar la... La Super Bowl o incluso Ultra Bowl En el centro comercial, ahí, exactamente Oh... No No Ok Ah mira, esto es interesante Una lanzallamas Nunca se sabe Rayo Está bastante bien, la verdad Rayo Hielo Bastante bien Rayo Solar Psíquico Está bastante bien Brillo Mágico Vale Vale, eh... Quiero Poké Ball Punta Pie Terra Temblor Puede estar bien Danza Espada Es curioso que cuesten menos que las... Que llamar ahí y demás Está recomienda, ¿no? Pero a ver, las Pokéball, ¿dónde están? ¿Están en el primer piso? O sea, ¿en el... en el... en el piso bajo? Ah, parece que sí, ¿eh? Ah, están aquí, ¿no? Bueno, esto no Aquí están, Ultra Bowl Vale, 15 Muy bien, muchas gracias Compro de 10 en 10 Porque así me dan 2 Honor Ball Porque si compras, por ejemplo, yo qué sé 30 Incluso si compras 30 Te dan... te dan una Honor Ball Entonces es... Compro de 10 en 10 Vale, entonces... Eh... Bueno, pues vamos a hacer el gimnasio A ver, la estrategia es... La estrategia es... Eh... Bueno, espera, primero ¿Quién puede aprender lo que... Lo que he comprado? Lanza llamas Yo te lo puedo Hombre, es mejor que... Es mejor que... Es mejor que salpicadura, ¿no? Más puedo volver a comprarla Rayo... Rayo Vale, Rohan puede Pero... ¿Lo aprende o no? No, 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 no Con Rohan... Con Rohan Rayo hielo Vale, psíquico Nadie puede Terratemblor Eso es lo interesante No, espera No, espera No, espera ¡Espera, coño! ¡Que no! ¡Joder! Vale, terratemblor Si no me equivoco Es físico Por lo tanto Puede ser útil Contra Lucario Que además le bajo El ataque Joder Con el stick Vale, respiro Sí Vamos a dárselo A Okuyasu Esfuerzo No me... Vale, bueno Bueno, pues estamos preparados Estaría bien Estaría bien Que Staravia Prendiera Golpe aéreo O algo así Ah, mira El nivel 28 Perfecto Vale Somos el famoso Cuarteto Karateka Sufren tus carnes Mi pochazo De la tristeza ¡Ya! ¡Tristeza! ¿Qué dice? Machoque Bueno Eh... ¡Ojo! Picoteo Malicioso Picoteo Picoteo Sual 27 Perfecto Meditate Sigamos luchando Picoteo Con detección Ahora sí ¡Qué pesado! Vale Le he dividido De un golpe Por lo tanto A este Meditate También Perfecto Vale Vamos a cambiar Hola Hola Muy buenas Ah ¿Qué es? Tristeza Amor Alegría No sé Este tiene tres Machoque Ha sido los tres machoques Vale Muy bien Ahora cuando le quita rayo Bastante Vale Cambiamos Porque me ha hecho Malicioso Yotaro Cascada Cascada Vale Bien Y falta el tercero O todo el mundo Sube de nivel Yotaro al 25 Yosuke al 26 Yosef al 26 Y Rohan al 27 Y nada Aprende nada Vale Vale Malicioso Vale Ahora Vamos a ir a curar Nos faltan Dos entrenadores Venga Vamos Este gimnose Puede ser complicado Me da Me da bastante miedo El machoque Y sobre todo el lucario Creo que me da mucho miedo Vale Ahora ponemos primero a Okuyasu Hola Buenas Somos el hermoso Cuarteto Karateka Sufren tus carnes Mi ponitazo del valor KIA Valor Vale El amor La tristeza El valor Machoque Uyasu Intimidación Es verdad Tiene intimidación Puya nociva Me envenena Evidentemente Ahí Picoteo Ahora cuando suba El nivel Aprende a golpe Aéreo Ahí está Es que Es que quita lo mismo ¿No? Machoque Cambiamos No voy a arriesgar Para nada Vale Cascada Lo bueno es que le quito Más de la mitad Eso está bien Luego tiene un matchup ¿No? Ahí está el matchup Ah Pensaba que tenía Banda focus O algo así Oye cuánto me ha quitado ¿No? Joder Vale Muy bien No he conseguido vencer Vale Y el cuarto Está ahí Vamos a poner a Yo que sé A Yosuke Métid al 28 Venga Follaje Voy a cambiar de Pokémon Voy a guiar a dos Bajo el ataque Palmeo No me paralices Por favor No me paralices Por favor No me paralices Por favor Gracias ¿Soy más rápido? Sí Vale Pues cascada Y a tu casa A nivel 26 Es verdad Es verdad que Nivel estoy un poquito Corto A lo mejor Me va a hacer falta Luchar contra Algunos entrenadores De la ruta 215 Porque estoy un poquito Corto de nivel ¿Y a qué nivel Evoluciona hasta Raptor? Al 34 O sea En este gimnasio No En el siguiente Vale Me hace falta Levelear Es que no No puedo ir No puedo ir Tampoco A este gimnasio No quiero arriesgar Vale ¿A quién ponemos? Yo todo Tiene que subir de nivel Tiene que estar A cuanto más nivel Mejor Ah No quieres luchar Muy bien Vale Croagong Mea cascada Medited Cascada otra vez Hay que Es que hay que levelear Es que están O sea Mínimo 28 ¿Sabes? O sea Que Kuyasu ya está el 28 Pero es que los demás Me va a agotar Hombre Pues no Va mucho más Por físico Vale Bien Tengo esta Música ¿No luchas tú o qué? No quiero, quiero luchar ¿Qué me da? No he leído lo que es Bueno, pues habrá que ir a la ruta Muy bien Esmeralda Si me saquéis Pokémon así Nunca voy a subir de nivel, ¿eh? Ah, claro, es tipo Hada Happiny ¿Qué va a ser luego? ¿Un Chansey o qué? Vale Vale Y Yuya el 27 ¿Apenden algo? No aprenden nada Vale, hemos ido hacia Pantanos a ver si hay algo más interesante O si nos dejan pasar Yo creo que no Vale, no me dejan pasar Como sospechaba Hola, buenas Ahí, pom Ahí, pom Venga, intimidación Cascada Muy bien Otro crítico, ¿eh? Así no voy a subir de nivel, tío Sacadme, yo que sé Palkia o Groudon Cosas así, ¿no? Psyduck Vale Vale No sé, que al menos Machoke evolucione O sea, sin Machoke O sea, Machoke evolucione, ¿no? Lo mínimo Muy buenas Madre mía ¿Podéis sacarme evolucione más allá de la primera? Por favor Vale Vale, 27 Bien Peca, peca Peca, peca Vale, puedo ser 29 Y en Venga Venga, tres Pokémon Coque Bueno, podría poner Vallas Vallas, Ciro y demás A lo mejor tengo alguna Con suerte tengo alguna Y puedo proteger a mis Pokémon Vamos a subir más rápido Perfecto Peca, peca Peca, peca Happy Happy Happy, happy, happy Pi, 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 pi Venga Bueno, pues ha subido de nivel alguno Yuya no ha subido de nivel Es lo que yo quería Joder Wow Esto pone un Super Ball Muy bien Vamos a poner a Yuya primero Venga Vamos Vamos Vale Contra vosotros ya luché Contra ti No sé por luchar Contra ti Ya he luchado Contra ti no he luchado A ver si Machop sube de nivel Por favor Me saca exactamente lo que no quiero Tío Es increíble Venga Está a punto de subir Punta pie ¿Cuánto le quita? Le debilita Voodoo Ah, este tipo veneno, ¿no? Vale Lo entiendo No eres un Pokémon Eres una chica Que está aquí abandonada En medio de la nada Vestida de Pikachu ¿Y qué tienes? ¿A que tiene un Raichu? No, tiene un Pikachu Nivel 19 Es más rápido que yo Pega, pega Ya está Nivel 28 Ahí está Machop ¿Aprende algo? No aprende nada Bueno, pues nos vamos Pereza de combate Vale Vale, antes de que se me olvide Las vallas Tengo una mierda Oh, perfecto Vale Vale, ahora Vamos a curar Vale Vamos a empezar con Okuyasu Ah ¿Esto cómo lo hago? ¿Esto cómo lo hago? Los controles están complicados No sé No sé Va, ya está Va, ya está No, no está Vale 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 Ahora sí. Mira qué coñazo. Bueno, pues vamos a por ella. ¡Qué mola! Hola, encantada de conocerte. Soy Brega, la líder del gimnasio. No sabía decirte qué es la fortaleza ni por qué he llegado a convertirme en líder. Aunque luego lo mejor que puedo. Para mí los combates son cosas serias. Cuando quieras empezamos. Pues empezamos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por un poco eso te hace corpulencia. Meditid. Intimidación. Golpe aéreo. ¡Vamos! ¡Bien! Vale, sacamos a Guiara 2. Para que haga intimidación. Vale, momento arriesgado. Vamos a sacar a Kuyasu otra vez para doble intimidación. Porque no tiene bullcap, ¿no? No, no tiene bullcap. Zumba rocas. ¿Sigo siendo más rápido? ¡Ay, casi! Vale, vamos a cambiar. Vale, ha funcionado, ha funcionado. Ha funcionado. Perfecto. Vale. Sacamos a Yuya. Porque no tiene psíquico. No, no tiene nada de eso. Hacemos punta-pie. Punta-pie. Mirad el corazón rápido, os lo juro. Y ahora va a ir luego mega evolucionando. ¡Aaah! Punta-pie. Vale, cambiamos. Va a hacer puño-drenaje seguro. Le bajo el ataque. Hiperpoción. ¡Cabrona! Vale, terra temblor. Somos más rápidos. Chirrido. Eh, no puedo hacerme nada. Cascada. Puño-drenaje. Vale. Cascada. ¡Vamos! ¡Bien! Ahora son momentos de nivel, ¿no? Danza lluvia. Eh... He arriesgado mucho, he arriesgado mucho con Okuyasu y el tumba rocas. Me llega a hacer crítico y vamos, me destroza. ¡Bien! La media Adokin. ¡Bien! 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 Un gran episodio, un combate muy importante Con una líder muy complicada A nos tocar el líder tipo agua A ver, en teoría Con Josuke y Rohan Pues hombre, la cosa está sencilla No lo sé Luego tocará el tipo fantasma Que bueno, con Gyarados tendrá Danza Dragon En ese momento, seguramente Así que bueno, a ver, entonces no sé En teoría saldrá bien, pero bueno No sé, nunca se sabe en este juego Bueno, os agradezco El apoyo a la serie cada semana y nos vemos la semana Que viene ahora mismo, ahora como siempre, para otro episodio Del Pokémon Perla del Luciente, un saludo Y hasta la próxima, chao